Que una persona sufra la abstracción de partes de su propio cuerpo en contra de su voluntad es una de las peores violaciones de derechos humanos que podamos imaginar. Pero seamos serios, no existen pruebas de que esto sucede en China. Lo que sí sabemos es que el Gobierno chino ha invitado a la alta comisionada de la ONU, Bachelet, a que vea si hay algo de cierto en estas denuncias. De lo que sí hay evidencia, por ejemplo, es de la abstracción forzada de órganos en presos palestinos por parte de Israel. Pero este régimen no permite la entrada de la ONU para documentar estos hechos, denunciados desde el 2015. ¿Por qué ponemos el foco en algo sobre lo que no hay evidencia, mientras silenciamos aquello en lo que sí la hay? Aquí mi opinión. La Directiva de Seguridad Nacional de Estados Unidos señala como enemigos sistémicos a China y a Rusia. Y aquí nos vemos, una vez más, asumiendo en el Parlamento Europeo la agenda que nos impone Estados Unidos. Muchas gracias. 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 Gracias.